muy buenas a todos muy buenas a todas qué tal está bienvenido de vuelta al canal bienvenido de vuelta a prototas retro y tenemos un juegazo vale capitán comando vale de super nintendo que salió en megadrive vale salió en 1995 y en el 91 para arcades vale y llegó hasta la playstation 2 vale en un port supongo y vamos a comenzar ya sabéis que este tipo de juego lo traigo para que vosotros podáis disfrutarlo en la descripción de con la rom vale vamos a coger a capitán comando claro que sí vale stage 1 este es una versión futurista para del final fight de ciudad central o algo así que creo que se llama es un yo contra el barrio vale como se ve en pantalla vale la verdad que el de los uno de los más recordados sobre todo en arcades ahí están se nos ha muerto todavía creo que sale otro perfecto a ver cuchillitos esto es típico como estribos reyes vale con los pollos para recuperar vida y eso vale me queda poca vida ahí está el martillito perfecto sabéis que estos vídeos van a ser cortitos vale van a ser para que veáis el juego y demás vale parte del suelo por quiero soler ponerlos a los fines de semana para intercambiar con las series que ahora mismo tenemos que es de walking dead vale mira por ahí arriba sale otro beaten up muy reconocido para super vale para super nintendo la forma de correr me hace gracia vale vale y ahí viene el boss venga levanta por dios ahí está tenemos ataque especial también vale ese que si hace daño pues como veis quería quería hacerlo básicamente para para que vierais vosotros como era vale os quita daño vale vale ¿donde ibas amigo? me ha dado bien, me ha dado bien me ha dado bien taje 1 completado nivel 1 completado nivel 1 completado vale vamos al museo perfecto perfecto vale se ha roto el cristal podemos pegarle al cuchillo lanzable podemos pegarle al cuchillo lanzable vale vale me ha pegado al final con la electricidad que ya quedando la patada al cuchillo lo íbamos a liberar vale vale estas son como las de los látigos del strip of rage yo que siempre he sido más amante del strip of rage macro del final 5 vale al final me ha pegado al final me ha pegado eso no es justo vale vale hace muchísimo sinceramente hace mucho que no juego este juego y he jugado muy poco también es decir pero he jugado en recreativas sobre todo aquí en jaen que había unos recreativos y tenía este juego pero poco más eh consolas no llegué a jugarlo mira que yo era de los que ¿por qué pone exit? de los que jugaba alquilando videojuegos aquí eh probé muchísimos vamos vale vale oh que cabrito porque se ve por duplicado vale supongo que será al principio mientras se revive vale vale estos enanos coñones eh se meten por la pantallita por el borde vale oh que cabrón vale lo tenemos eh vale un pollito pollito siempre es bueno eh me ha quemado vivo vale se ha muerto se ha muerto vale vale stage 2 completado ninja house la casa ninja y ya después de esto pues lo iremos dejando os recuerdo que en la descripción tenéis la rom simplemente tenéis que pillaros el emulador de super nintendo y desde ahí pues ya podréis jugarlo vale y ese pelucón mardia uno menos y este con los cuchillitos no nos han quitado ni una bueno si creo que una vida antes antes vale 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 no nos ha dado menos mal la bomba venga tú a tu casa a ver tú enano coño esta de los látigos bueno la de la electricidad venga bien una menos otra menos las dos enanos y ahora sale una de las bombas venga hombre me quema desde desde fuera de la pantalla vale no se que ha pasado ahí ah vale que estamos en la selección de personajes vale aquí hemos cambiado a este mismo que no me acuerdo como se llama mucho más ágil pegando más me podéis dejar por favor vale perfecto el pollito lo vamos a coger ya no te cura toda la vida eh aquí contra los ninjas es más ágil con los cuchillos que comando este guau catanazo vale vale quería hacer el súper de este vale cuchillazo en la cabeza lo tenemos por aquí por aquí no no venga vale venga vale a tomar por culo vale me han dado a tomar por culo a tomar por culo vale me han dado Me voy a alejar Por eso mismo me voy a alejar Vale Bueno, ¿vas a salir o qué? Queda uno, ¿eh? Perfecto No sé lo que he cogido, ¿eh? Porque la mano no lo tengo ¡Eh! ¡Que se va! ¡Se va la estrella! ¡Mierda! Vale Perfecto ¡Cojones! Vale, vale Nos metamos a Pelorosa ¡Oh! Venga, levanta Venga, vale Venga, estamos aquí de nuevo Ya mato Vas a caerlo, ¿sabes? Venga, ya le queda nada Ahí está Y bueno, chicos Pues por aquí vamos a ir terminando el vídeo Espero que os haya gustado Después de pasarnos el nivel 3 Tocaría el circo Y bueno, pues mientras Como siempre os voy diciendo Muchas gracias a todos por el apoyo Como siempre Que me encanta que a esta sección retro Le deis más importancia Porque a mí me encantan mucho los juegos de la sección retro ¿Vale? Y ya sabéis, si os gusta Reventar el like Suscribirse para más Y nos vemos en el siguiente, chicos Un beso Un abrazo Y ¡Chao, gente! ¡Chao, gente!